En Siete Días Radio, Cero Estrés, un espacio para hablar de todo, sin guión ni preocupación. El Niágara en Bicicleta, hace tiempo que no escuchaba yo este tema de Juan Luis Guerra, lo pidió nuestro invitado de hoy en Cero Estrés, don Douglas Hernández Fernández. Douglas, muchas gracias por acompañarnos aquí en la sección de hoy de Cero Estrés, esta cabina es familiar para vos, por supuesto, estás en el programa de las cinco de la tarde de Todo Bien, y hace unos días cumpliste años, así que dije yo, bueno, de ahí, hablemos de Douglas en Cero Estrés. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Douglas, ¿por qué te gusta este tema? Mira, bueno, primero que todo, gracias por las felicitaciones, gracias también por la invitación, para mí es un honor, de verdad, estar aquí acompañándote en esta sección de Cero Estrés. ¿Por qué me gusta? Vieras que esta canción tiene una historia interesante. Primero que todo, Juan Luis Guerra es mi artista favorito. De hecho, me lo recordó Spotify este 2022 también cuando hizo el cierre. Dice, tu artista, el artista que más has escuchado es Juan Luis Guerra, ¿verdad? Y el Niegar en Bicicleta, vieras que hace años cuando yo trabajaba en la Fuente Musical allá en Cartago, normalmente trabajábamos con discos de acetato y cassettes y todo eso, y uno de los primeros discos que llegó en compacto fue Ni Es Lo Mismo Ni Es Igual, que es donde viene esta canción de Juan Luis Guerra, y el disco me pareció lindísimo, además, porque tiene como unas tonalidades en azul y demás, la portada es Juan Luis Guerra ahí con una guitarra, y empecé a escuchar el disco y me pareció increíble. Todo el disco, ¿verdad? Palomita Blanca, Mi PC, La Hormiguita, y esta canción me conquistó de una. No sé si Juan Luis Guerra la escribió con ese sentido, pero esa es una canción que el personaje que es protagonista en la canción tiene una vida trágica, se cae en la bicicleta, lo lleva a un hospital donde no sirve nada, donde nada funciona, pero aún así, y yo creo que eso es lo que a mí me amarra, y yo siento que eso es parte de lo que nosotros debemos tener en la vida. Hay una vocecita que siempre le dice, tranquilo, Bobby, tranquilo. Tranquilo, Bobby, tranquilo. ¿Verdad? Y yo siento que también para nosotros deberíamos aplicar eso, a pesar de las circunstancias, a pesar de que las cosas no están saliendo como nosotros quisiéramos, siempre tener esa vocecita que nos diga, tranquilo, Rodo, tranquilo. Bueno, entonces es tu artista favorito. ¿Has hablado alguna vez con él? No, me hubiera encantado, me hubiese encantado, por ejemplo, entrevistarlo. Sí he ido a todos los conciertos de Juan Luis Guerra, los que ha tenido aquí en el país, y bueno, pues lo disfruto cada vez que viene, ¿verdad? Sí, claro, y la verdad es que yo me acuerdo, sobre todo cuando fue el boom. Vos eras un chiquillo, me imagino, cuando era el boom de Juan Luis Guerra en los noventas. Ah, sí, claro. Pero era un éxito completo a nivel mundial. Sí, sí, sí. A nivel mundial, por supuesto que sigue siendo reconocido, pero el boom que tuvo Juan Luis Guerra como fenómeno musical fue enorme, incalculable posiblemente para la época de los noventa. Douglas, de verdad, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Vos sos un hombre de radio, una persona de radio. Y ahora que me estabas diciendo, estuviste en la emisora en Cartago, la fuente musical es de Paraíso, me parece. Está en Paraíso. Cuando yo empecé a trabajar con ellos, y sí, yo empecé súper joven, yo empecé de 17 años a trabajar con la fuente musical en Cartago, que mi ingreso ahí fue muy interesante porque yo... ¿Fue tu primer trabajo en la radio? Sí, sí. Yo fui a pedir trabajo, bueno, yo fui a pedirle a Johnny Latouche, que es el dueño de la fuente musical en ese momento, yo le dije, mira, yo quiero aprender a hacer radio, ¿verdad? Yo quiero aprender a ver cómo se hace todo esto. Y además que era fascinante, Rodo, porque entrar a una cabina de radio en ese entonces, que estamos hablando, eso fue como en 1999, era lo que yo te decía, pilas completas de discos de acetato, ¿verdad? Ahí tenías que trabajar mucho la memoria, ¿verdad? Porque si te pedías una canción, por ejemplo, de Juan Luis Guerra, sabías dónde tenía que estar ese disco de Juan Luis Guerra, ¿verdad? E irlo a buscar. Entonces yo quería entrar a ese mundo apasionante de la radio. Y yo le pedí que si me daba chance de aprender a hacer radio. Y él me dijo, bueno, le ofrezco algo mejor. Le ofrezco, además de aprender, un trabajo. Le pago, le pago porque aprenda. Pero no en radio, precisamente. Me dice, yo necesito un misceláneo. Y yo le dije, claro, está bien. O sea, me parecía además muy bueno, porque no iba a llegar solamente a gastar los pasajes o a llegar a aprender, sino que también iba a llegar a trabajar. Y para mí, en mi casa, eso siempre ha sido, el trabajo siempre se honra. Entonces son parte de los valores que en mi familia se han inculcado. Y yo dije, bueno, perfecto. Y empecé a trabajar de misceláneo. Y durante el tiempo en el que estaba de misceláneo, llegaba entre semana, trabajaba como de misceláneo y veía cómo hacían los controles. Pero los domingos, además, yo llegaba ya ahí sí a sentarme a la par del controlista a aprender de cómo hacer radio. Y ahí empezó. Creo que fue como en octubre que yo entré ahí. En diciembre pasó una situación ahí con varios de los compañeros. Uno se enfermó y el otro tomó vacaciones. Entonces, o sea, más bien, uno tomó vacaciones y el otro se enfermó. Entonces la radio se quedó sin personal. Y yo ni me pregunto, ¿y usted qué? ¿Ya más o menos sabe hacer controles? Y yo dije, sí, pruébeme. ¿Verdad? Y efectivamente ahí fue donde empecé ya a hacer controles, pero yo nunca dejé de ser misceláneo mientras trabajaba ahí. Yo siempre seguía en mis labores de misceláneo y también las compartía con mi trabajo en cabina, que era de controlista. O sea, realmente no era como de locutor. Sí se hacía locución, pero el trabajo fuerte ahí era de controlista. Porque esa emisora quedaba ahí en Paraíso, ¿verdad? En el mall. Ahorita sí. Cuando yo trabajé ahí, estaba por San Rafael de Oriamuno, yendo como para el volcán Irasú, por donde estaba la finca. ¿Y por qué te llamaba la atención la radio? ¿Desde niño? ¿Cómo fue la cosa? Desde niño, allá en Cartago, bueno, hay una emisora, existía una emisora que era muy importante, que era Radio Rumbo, de don Carlos de la Fuente, que es el mismo de Sinfonola. Y me parecía fascinante, por ejemplo, cuando yo iba a dejar las cartas de las visitas navideñas, cuando estaba chiquillo, ¿verdad? Allá en Cartago. Me parecía fascinante llegar a la cabina y ver los micrófonos y ver todos los discos, ¿verdad? Era como un mundo apasionante. Y yo ponía mis emisoras de radio en mi casa, armaba las emisoras con un disque micrófono, con un disque, una grabadora, y yo jugaba como de que estaba en una cabina de radio, ¿verdad? Entonces, sí, es algo que me empezó. ¿Qué te decían en tu casa? Mira, era interesante porque, para mi papá también era un mundo apasionante. Él nunca trabajó en radio. O sea, en mi casa, mi hermano Alberto sí trabajó en radio. De hecho, trabajó en la Fuente Musical también. Y él es un poquitito mayor que yo. Y eso sí, como que no le hacía mucha gracia que yo trabajara en radio, ¿verdad? Seguro por celillos, no sé. Pero vieras que al final logré ingresar y a mis papás les encantaba. O sea, era también apasionante para ellos el ver cómo se mueve el mundo de la radio. Y como te decía, al final la radio antes era una comunicación muy efectiva. Bueno, todavía lo sigue siendo, pero era lo que la gente primero buscaba cuando pasaba alguna emergencia. Por ejemplo, y poniéndote este ejemplo de Radio Rumbo, ellos tenían como una cortina musical que cada vez que pasaba algo en Cartago, entraba esa cortinilla y ya uno sabía que había una emergencia que había sucedido. Que un incendio, que un choque, que alguna situación en algún barrio. Entonces, era como el medio que se buscaba en primera instancia para saber qué fue lo que pasó en la provincia, ¿verdad? ¿De qué parte? ¿De Cartago? De Taras. De Taras. Yo nací en Taras. ¿Ahí toda la vida? No, a los cinco años mis papás compraron una casa, entraron en un proyecto del INBU, creo. Y compraron una casa, yo tenía cinco años, y esta casa es la que está en San Rafael de Quircot, ahí en Cartago. Y prácticamente ahí fue donde hice toda mi infancia, toda mi vida, pero sí viví mis primeros cinco años allá por Lindavista en Taras, en Cartago. Qué interesante. Y un punto, digamos, una anotación al margen, cómo mucha gente de Cartago, cuando consigue trabajo en San José, viaja, no sé si es el caso tuyo, ya te lo voy a preguntar, pero viaja todos los días, como que no quiere dejar Cartago como su domicilio, y prefiere comerse la presa que durará, no sé ahora cuánto dura, pero yo de hecho esa presa muchas veces hizo un disparate. Y ahora peor. Pero prefieren eso a venir a vivir a San José. ¿Vos viviste en San José o ya, o estás en Cartago todavía? Después de que me casé, ya empecé a vivir en San José, pero yo viajé desde Cartago desde mis 18 años, que fue cuando entré al CINART. Y desde esa fecha, hasta mis 32, yo viajaba desde Cartago, primero en bus y después ya me pude comprar un carrito y ya viajaba en carro. Pero sí, hasta los 32 años. Sí, a la gente de Cartago le cuesta salir de Cartago a vivir en otro lugar. Sí. De hecho, vieras que el fin de semana que andaba en Cartago, me llena como de mucha nostalgia, no sé, el ver las calles de Cartago, porque Cartago se mantiene, a pesar de los cambios, muy igual, ¿verdad? Entonces, yo cada vez que paso por las calles del Mercado Central y todo eso, que era donde mi papá me llevaba a dar alguna vuelta de vez en cuando, lo recuerdo con mucha nostalgia y mucho cariño, ¿verdad? Entonces, Cartago, yo salí de Cartago, pero Cartago no sale de mí. Y es una provincia de verdad que es increíble, es súper linda. ¿Tenés familia todavía? Sí, claro, mi mamá vive allá y todos mis hermanos viven allá. ¿Cuántos son? Nosotros somos siete en total. Yo soy el menor de siete. ¿Siete? Esas familias ya no se ven. Ya no se ven, ya no se ven. Yo fui el último de esas familias. Bueno, y mantener una familia de siete, te cuento que debe ser complicado. Y vieras que ahí es donde entra mi admiración enorme hacia mi papá. Mi papá logró sacar adelante, nos logró sacar adelante a todos vendiendo relojes. Mi papá era relojero, pero vendedor ambulante. No tenía un local como tal. Él andaba sus relojitos en la mano y los vendía. Y a punta de eso, sacó a la familia adelante. ¿A siete? A siete. Y incluso a mi mamá, porque mi mamá es ama de casa. Mi mamá no trabajaba. Bueno, el ser ama de casa es un trabajo bien duro. ¿Y para siete? ¡No, hombre! Imagínate. Bueno, la ventaja es que en una familia de siete es imposible estar aburrido. Ah, sí, eso sí. Bueno, imagínate que cuando yo nací, ya mis hermanos estaban grandes. Entonces, también, digamos que una preocupación menos para mis papás, porque no me quiero imaginar cuando nació mi primer hermano o mi hermano mayor. Claro, todo el mundo, o mis papás, digamos, estaban más pendientes de él. Incluso cuando nació el segundo, más pendientes de él. Pero ya en el séptimo, cuando todos están grandes. Los pescastes cansados. Sí, ya más bien mis hermanos fueron los que terminaron de... Los pesca cansados, claro que sí. Esa es la ventaja de ser el menor, yo también soy el menor de mi casa. Y termina siendo el chineado. Y sí, porque ya el que, digamos, el que le da un poco más feo es el primero. Sí, sí. Mira, entonces sos de Cartago, una familia numerosa. Empezaste, tu primer trabajo fue en La Fuente Musical, me dijiste, porque te gustaba la radio. ¿De ahí a dónde fuiste, de La Fuente? Al Sinart. ¿Al Sinart? Al Sinart, sí, recuerdo que... ¿A la Radio Nacional o al Sinart como tal? A Radio Nacional, a Radio Nacional. Recuerdo que en ese entonces fue cuando quedó Abel Pacheco de presidente. En ese momento, don Carlos Soria Monotoledo, que hacía un programa en La Fuente Musical, me dijo, mira, posiblemente voy al Sinart, ¿verdad? Después de que quedó Abel Pacheco, me dijo, y si yo llego ahí, yo te ayudo para que llegues ahí también. Él veía en mí, ¿verdad? Como esa parte, no sé si ese gusanito, ¿verdad? Que me apasionaba tanto. Y vieras que yo llegué al Sinart, efectivamente el señor cumplió su palabra. Y me llamaron del Sinart y llegué siendo voz oficial de Radio Nacional en ese momento, que era un privilegio, un honor, ¿verdad? 2002, más o menos. 2002. 2002. Entonces, era el locutor oficial de la radio. Además, leía noticias. Me tocó leer noticias con unos maestros ahí que admiro y admiraba, porque uno murió hace poco, que es don Alberto Reina, o fue don Alberto Reina. Leía noticias con él y doña Orieta Aguilar Villa, una señora en toda la extensión de la palabra y una increíble locutora. Entonces, me tocó aprender con grandes ahí, ¿verdad? Claro, yo era un chiquillo de 18 años, que era mi primera vez que salía de Cartago a un trabajo fuera. Y cruzar toda la capital. Y cruzar todo, porque claro, el Sinart queda allá por donde está la Carpio, ¿verdad? En la Uruca, después del parque de diversiones. Y yo venía en bus desde Cartago, ¿verdad? Entonces, era cruzar. Un par de horas, posiblemente. Ah, sí, 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 claro. Era toda una travesía, tanto de ida como de vuelta. Pero no leías en la pura madrugada, ¿no? No, a las 11 de la mañana eran las noticias. Y se grababa un noticiario en la tarde a las 6 y 30, pero ese se grababa en horas de la tarde y a las 5 o 6 de la tarde ya estaba saliendo. No, me imagino que de verdad hay que tener una gran motivación, Douglas, porque es un sacrificio enorme también, ¿verdad? Pero como me lo contás y como se te refleja en la cara, se ve que vos disfrutaste esa etapa. Sí, 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 fue una etapa súper linda de la cual conservo muchísimos amigos también. Y yo creo, Rodo, que parte de lo bonito que te dejan los trabajos, cualquier trabajo, es cosechar buenas amistades, buenas personas que se te cruzan en el camino, que te ayudan, que te tienden una mano, que te alertan incluso, ¿verdad? Cuando uno está tan chiquillo, obviamente hay muchas cosas que uno no ve. ¿Quiénes son tus grandes amigos en esto? Mira, mis grandes amigos, uf, bueno, si hago un repaso, digamos que no puedo sacar de esa lista, aunque lo veo muy poco, a Johnny Latouche, que fue el primero que me tendió la mano. Sin él yo no hubiera entrado a este mundo de la radio. Si él no me ofrece ese trabajo, yo no entro al mundo de la radio. Y de hecho, antes de casarnos, él estaba ahí, llegamos al Mall Paraíso y estaba ahí y estuvimos hablando ahí. De hecho, nos ayudó con unos acetatos que vimos como de recuerdo. Bueno, bueno, a Johnny Latouche no lo puedo sacar de esa lista, pero hay un montón de personas. Por ejemplo, Don Carlos Oriamuno, que en paz descanse también, que fue un pilar fundamental, ¿verdad? Y ya amigos que se van haciendo en el camino, como Jorge Campos, como Bernal Monestel, como Mauricio Vargas, en fin, Nino Robleto. Es que son muchos, ¿verdad? Como para hacer el repaso, Alberto Reina, que en paz descanse. Y después ya los otros trabajos que he venido repasando y en los que he venido pasando, obviamente se van cosechando más amigos. Vamos haciendo más amigos de camino, ¿verdad? Por ejemplo, Victoria Fuentes es una gran amiga mía que es de años para acá, ¿verdad? No es de mis inicios, pero sí se ha convertido en una gran amiga desde hace 15 años, por ejemplo. ¿La conociste dónde? A ella la conocí en las emisoras del Grupo Nación, en ese entonces, en la empresa radio. ¿En cuántos lugares has trabajado vos? ¿La Fuente Municipal Sin Art después? Fuente Musical Sin Art. Durante el Sin Art, incluso estuve compartiendo labores en Radio Punta Arenas. Yo salía del Sin Art. Yo salía del Sin Art en la tarde. Imagínate que yo salía a las 5 de la tarde del Sin Art. Y pasaba, igual, todo San José. Y llegaba a Zapote, que era donde estaban las emisoras de Radio Punta Arenas, donde estaba Radio Punta Arenas. Y entraba a las 7 de la noche y salía a las 11. Ahí sí, haciendo cabina. Ahí, haciendo cabina y locución, en Radio Punta Arenas. Así estuve como año y medio, más o menos. Después tomé la decisión de dejar el trabajo del Sin Art. Y ya después me quedé solamente en Radio Punta Arenas. Estando en Radio Punta Arenas, me llamaron de las emisoras del Grupo Nación. Y ahí empecé en el 2007. En mayo del 2007. Y hasta diciembre del 2021. Bueno, después hubo una venta de las emisoras a multimedios. Pero en ese lapso todavía estábamos por ahí. Entonces, sí, de verdad. Prácticamente toda tu vida laboral ha estado ligado a la radio. Toda, exactamente. ¿Te imaginas aparte de la radio en un futuro? O sea, quiero decir, ya desligado de la radio. Vieras que me es muy difícil imaginarme eso. Me es muy difícil imaginarme que esté desligado completamente de la radio. La radio, como te decía, desde un inicio ha sido como una pasión, ¿verdad? De hecho, yo pasé unos meses sin patrono. A mí me gusta decir sin patrono. Siete meses sin patrono porque, gracias a Dios, nunca dejé de percibir trabajo. Yo trabajo como locutor comercial y además tengo una empresa que está ligada, de cierta forma, a la radio. Ofrecemos servicios corporativos a empresas de emisoras de radio internas en circuito cerrado. Entonces, como ves, ahí también estoy ligado, de cierta forma, a la radio. Y aún así, pasando esos siete meses sin patrono, estaba de cierta forma ligado. Porque grababa comerciales para emisoras de radio, también para televisión y demás. Pero me es muy difícil alejarme de este mundo o separarme. Que mi mente se separe de la radio es muy difícil. ¿Sos casado? ¿Tenés un hijo que, bueno, me comentas el día? Gabo. Gabo, Gabriel. ¿De cinco, cuatro, cinco? Ya va para seis. Ah, bueno, ya va para seis. En abril. ¿Y casado desde hace cuánto? Ya vamos para siete años, imagínate. ¿Ella no está ligada al mundo de la radio? ¿O sí? No, pero la conocí en las emisoras del Grupo Nación. Ah, pero trabajando, digamos, en el área administrativa. En el área administrativa. ¿Cómo se llama tu señora? En Mercadeo. María Elena Quesada. Bueno, un saludo a tu señora. Fijo está escuchando, sí. Que, que, ¿cómo se llama? De que el trabajo también te permitió, en alguna medida, conocer a tu pareja de vida. Claro, así es. ¿Tu hijo le gusta la radio? Sí, 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 le encanta. ¿O tiene otra fascinación? Porque ahí, eso es normal, que a los hijos a veces les gusten cosas distintas a los papás. Vieras que, que, que yo siento que va como por ahí, ¿verdad? Le encanta. En la casa yo tengo un estudio de grabación. Entonces, él, él también se mete ahí a, dice que, grabar conmigo. Ya ha grabado un par de cositas ahí, obviamente. ¿Un hombre? Sí, 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 como en segundas voces, ¿verdad? Porque, pero, pero ya grabó un par de cositas y, y como que veo que sí, 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 sí le gusta. Obviamente, yo, yo quisiera que, que entre como en este mundo apasionante de la radio, pero, pero tampoco quiero influir en él. Claro. Yo quiero que, que él se dedique o haga lo que a él mejor le parezca, lo que él quiera y lo que también le apasione. Porque, así como para mí es una pasión esto, no me hubiera gustado que alguien me impusiera algo en, en el camino y que tal vez yo quisiera hacer radio y que alguien me viniera imponiendo otra cosa, ¿verdad? ¿Cómo te ha cambiado la paternidad? Si es que te ha cambiado. Pero yo creo que a todos los que somos papás, cambia. Sí. En algo uno. Mucho, mucho. Gabriel, para mí, ha llegado a enseñarme muchísimo, más allá incluso de, de nosotros enseñarle a él. Y obviamente, sí, con los valores de la familia y demás, tratamos de, de que su camino vaya por, por buen rumbo. Pero yo creo que él es el que nos llega a enseñar a nosotros. Yo he aprendido muchísimo, he madurado montones también con él. Él, él es un niño increíble, ¿verdad? Yo siempre me imaginaba siendo papá, sí, sí quería ser papá. Pero no sabía que era tan maravilloso como lo que estoy viviendo con, con Gabriel. O sea, para mí el mundo de la paternidad es, es impresionante. La mejor versión de uno sale cuando, cuando es papá, ¿verdad? Y, y como te decía, o sea, uno al final es el que termina aprendiendo mucho de ellos. Porque a vos te pueden decir mil cosas antes de que nazcan tus hijos. La teoría es muy lejana. Claro, sí, se va a comportar de cierta forma o va a hacer esto o va, ¿verdad? En el camino te das cuenta que todas esas teorías quedan en el suelo, en el aprendizaje que ellos te dan a vos. Entonces, hay que ir aprendiendo, adaptándose a ellos, ¿verdad? También. ¿Te gustaría tener más hijos? Lo hemos hablado, vieras que sí. Lo hemos conversado y... Una decisión difícil también, ¿verdad? No, 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 pero sí como que... Claro, claro. Vamos a ver, por ganas está, ¿verdad? Obviamente. Pero han pasado circunstancias, hay que pensarlo muy bien. Ya no estamos en los tiempos de mis papás de que podemos tener siete y, ¿verdad? Y las cosas van a seguir así tan fáciles, ¿verdad? También recuerdo los momentos difíciles que se pasaron en la familia, ¿verdad? En casa cuando, cuando estábamos los siete ahí, ¿verdad? Yo sé que mi papá se las tuvo que ver ahí bien complejas, ¿verdad? Para tratar de mantener la familia a flote. Entonces, todo eso hay que pensarlo, ¿verdad? Si queremos que nuestros hijos tengan una buena vida, ¿verdad? Incluso que sea mejor de la que tal vez nosotros tuvimos, tenemos que pensarlo muy bien. Y han venido pasando muchas cosas. Llegó la pandemia. Bueno, perdí un trabajo. Entonces, son cosas que te ponen, ¿verdad? A hacer una pausa y a meditar un poco más esa decisión, ¿verdad? Pero la idea está ahí, la idea está ahí. Y si Dios nos bendice con uno o una más, bienvenido sea. ¿Con qué te entretenes vos? Porque yo creo que todo sea radio, claramente. Mira, vieras que yo nunca tuve Nintendo, nunca tuve PlayStation, ¿verdad? También por las condiciones económicas. Y después de viejo, ¿verdad? Después de viejo me compré un PlayStation. Entonces, vieras que ahí es como donde desahogo en mis ratitos, ahí en las noches. Una hora, una media hora, me siento ahí en el sillón, me juego un par de mejenguitas, ¿verdad? Mira, yo te voy a decir algo. La gente cree que el Play es un juego para niños. Ah, ¿no? Pero no, hay estudios que dicen que la edad promedio del jugador de Play es de 35 años. Bueno, los últimos que ya he visto. O sea, es un juego para grandes. Sí, claro, claro. Para gente grande. Y es que, ¿cómo lo explica uno? Pero es que, Douglas, sos de los míos. El Play es adictivo. Sí, claro, claro. Y es entretenidísimo. Vos que jugás FIFA, me imagino. FIFA, FIFA. ¿Solo ese? También, de vez en cuando, me meto ahí a, me pongo más agresivo y juego Call of Duty. Sí. Pero son como los dos jueguillos que estoy ahí. Igual no tengo muchísimo tiempo para hacerlo. Ah, pero es desestresante. Ah, sí. Sí, sí. Y mi esposa lo sabe. Mi esposa sabe que cuando ya... Juega con vos. No juega tanto conmigo. Pero no, no. Pero te deja ahí. Sí, sí, sí. Ella me deja ahí. Ella sabe que yo estoy ahí jugando. Ella se va a ver una serie de Netflix arriba. Y ya después, al rato, llegamos y vemos alguna serie juntos, ¿verdad? Pero sí es mi forma como de liberar, de desestresarme un poco, de tranquilizarme, ¿verdad? Pensar en otra cosa, más que todo. Sí, sí. No, definitivamente es un gran entretenimiento. Claro. Es un gran pasatiempo. ¿Qué más? ¿Te gusta el cine? Me gusta el cine. Me gusta el cine. Normalmente voy con mi esposa. Recomendanos una película que hayas visto en el pasado, claramente. No tiene que ser en reciente, puede haber sido desde hace muchos años. Mira, mi película favorita es La Milla Verde o Milagros Inesperados. Con Tom Hanks. Con Tom Hanks. Que de hecho, Tom Hanks es mi artista favorito, mi actor favorito. Y La Milla Verde me parece una película increíble, un peliculón. Es larguísima, eso sí, ¿verdad? Pero me parece que tiene un trasfondo lindísimo, ¿verdad? Muy buen guión, muy original. Sí, sí, sí. Muy buenas actuaciones. Muy buenas. Y además, el reparto que tiene esa película es impresionante, ¿verdad? Sí, sí, es un reparto de primer nivel. Y Tom Hanks tiene muchas películas muy buenas. No sé si viste... Bueno, me imagino que si es tu actor favorito, viste Forrest Gump. Claro, claro. Que también es excepcional. Náufrago. Náufrago. Salvando al soldado Ryan. Ese es otro que tiene un montón de cosas. Es variopinto en sus actuaciones. Sí, 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 es cierto. No, es increíble. Y Tom Hanks, me parece que es como uno de esos artistas que se han mantenido como en esa línea linda, bonita, ¿verdad? De la actuación, ¿verdad? Ha hecho producciones impresionantes. De hecho, el náufrago es prácticamente un monólogo de Tom Hanks. Y es una película impresionante. Y ahí es donde te ves o donde ves realmente la calidad de actor que es Tom Hanks. De hecho, estuve viendo como parte de las curiosidades que van soltando de algunas películas. Y, por ejemplo, Wilson, la bolita que sale en... Sí, sí, la bola de bolivol. Ajá. A esa bola, los diálogos se los tuvieron que hacer. Y, de hecho, cuando Tom Hanks, bueno, o el náufrago, habla con la bola, alguien le está contestando en sus diálogos. Ah, ¿de verdad? Sí. Para que Tom Hanks mida, digamos, y haga... Exacto, exacto. O sea, los diálogos sí están hechos. Si alguien escribió las contestaciones o los diálogos que tiene la bolita, obviamente eso no sale. Por supuesto, claro. Es verdad, en la película, pero los diálogos incluso están escritos. Cuando él le decía, ¿en qué estás pensando? Entonces, la bolita seguro le decía, estoy pensando en ir afuera. Eso está escrito. No sabía. Pero no, tenés razón, ya que uno se pone a ver, la bola tiene un rol importante. De hecho, cuando la bola se aleja, más de uno lloró, seguro. Sí, claro, claro, por supuesto. Porque sí, claro, es el compañero que se está yendo en ese momento y uno lo va a volver a ver. Sí, sí, sí. Mira, ¿vos sos de cine o de películas en casa? Quiero decir, ¿las disfrutas más saliendo o en la intimidad de tu casa? De las dos, dependiendo de la película. Hay películas que me encanta verlas en el cine, ¿verdad? Por ejemplo, una película que quise ver en el cine, no logré verla en el cine, pero después la pude ver en casa. Pero me hubiera encantado verla en el cine fue Bohemian Rhapsody. Ajá. ¿Verdad? De la historia de Freddie Mercury. De Freddie Mercury. Porque es una película que tiene mucha música. Así es. Y cuando estaban haciendo las canciones, eso en el cine debe ser impresionante. Nadie te está llamando en ese momento, no está sonando el teléfono, no está pasando nada, nadie te interrumpe. Exacto. Que sí pasa en la casa, a no ser que la estés viendo a la una de la mañana, que es a veces una buena hora para ver películas. Sí, sí, sí. Tienes toda la razón. Douglas, amigos, entre comillas, porque un amigo no cuenta esas historias. Ajá. Me contaron algunas historias, pero voy a darte la, digamos, la oportunidad de que vos mismo te quemes. Ok, ok. Así que te voy a preguntar, antes de soltar las que tengo aquí guardadas, si recordás alguna anécdota, algún pacho, alguna cosa que usted, que vos digase, Douglas, pues, trágame tierra por esto que dije, el aire o esta situación. Bueno, mira, este, Day, hay varias, pero. Bueno, dígame dos, entonces. Mira, una vez, dejando el micrófono abierto en una cabina, eso pasa mucho. Eso pasa mucho. Y vos sabés que Day, uno se, uno frente al micrófono, obviamente, hay palabras que no dice, ¿verdad? Así es. Day, uno. No debería decir. No debería decir, pero, Day, obviamente, uno cierra controles en la buena teoría en cabina y se queda conversando. Y me pasó que dejé el micrófono abierto y se vino una mala palabrota, ¿verdad? Y sonó al aire. ¿Y cómo te diste cuenta? Porque empezaron a entrar mensajes. De texto, ya, ya. Ajá, tenés el micrófono abierto. ¡Uh! ¿Qué pasó por tu mente? ¿Qué dije? Lo peor es decir, ¿qué dije? Es eso. Trágame tierra, ¿verdad? Precisamente porque uno empieza a ser como un, empezás a rebobinar y decís, ¿qué dije, qué dije, qué dije, qué dije, qué dije, ¿verdad? Mientras empezó a sonar la canción y en el momento en que empecé a hablar, ¿qué dije? Y sí, efectivamente, y palabrotas y que uno se pone a hablar, Day, más despreocupadamente, ¿verdad? Y los mensajes, tenés el micrófono abierto. ¿Qué se debe hacer ahí? No, no se puede pedir disculpas o sí se puede pedir disculpas. ¿O qué se hace? Day, nada, nada. Como si nada hubiera pasado. Day, no, ahí cerrás el micrófono, te pones rojo, ¿verdad? Porque, day, la vergüenza, ¿verdad? Aunque no te están viendo, te pones rojo y ya. Cuando entras, entras como un hombre nuevo. Dios, no, aquí no pasó nada. Bueno, estoy seguro que eso te debe haber pasado más de una vez. Más de una vez, más de una vez, sí, sí, sí. Más cuando te cambian consolas o cuando te cambian, bueno, Alitan, que es uno de mis grandes amigos también, precisamente, que está aquí en Teletica Radio. Él se encarga o se encargaba de cambiar consolas, ¿verdad? Entonces, cuando te cambian, uno es como muy metódico o más bien automático. Entonces, ya sabes dónde queda el botón del micrófono y ya automáticamente, sin darte cuenta, ya llegas y apagas, ¿verdad? Pero cuando te cambian la consola o te cambian el equipo, de ahí esa automaticidad se va, ¿verdad? Y entonces no cierra aún el micrófono, se queda abierto. Dicen los que saben de armas que hay que pensar que el arma siempre está cargada. Ajá, exacto. Yo creo que en la radio hay que, la poca experiencia que tengo yo, es que hay que pensar siempre que el micrófono está abierto. Eso, eso es lo que uno tiene que pensar, claro. Mira, hablando de Alan, tu amigo, ¿qué es esa historia de un carro que le decían chancleta? Es historia verdadera, porque uno jamás, Douglas, no creo que es chancleta. El carro azul, ¿cómo fue la cosa? Ah, no, ese carro, y que de hecho Alan dice que parece que me lo pinté, ¿por qué? Dice que lo andas a pintar. Sí, ese fue el primer carro que yo tuve, ¿verdad? Era un Honda Prelude, ¿verdad? En 1984 era ese carro. Yo estaba feliz con mi chancleta, porque se le decía chancleta o le pusieron chancleta porque era como una chancleta. Es un carro muy aplastado. Es como ver una Honda Accord, pero dos puertas, ¿verdad? Es un carro aplastadísimo. Gastón como ninguno, porque era doble carburador, motor 2000. Y malo, ¿verdad? No se conseguían repuestos. Entonces, yo estaba muy ilusionado con ese carro. Y en ese entonces, estaba de moda todo este tema de los rápidos y furiosos y todo eso. Entonces, salió el Subaru impresa, ¿verdad? Mira, eso fue lo que me dijo Alan, que dices que vos mismo te estás quemando. Salió el Subaru impresa y el Subaru impresa destacaba por el azul. Entonces, de hecho, había un azul específico que se llamaba azul impresa. Así como existe el rojo Ferrari, había un azul impresa. Entonces, yo, el carro ya estaba despintadito, ¿verdad? Y yo digo, pues, es el momento. El azul impresa. Voy con azul impresa. Entonces, lo llevé a pintar donde unos señores ahí, ¿verdad? Que eran un poco novatos en el asunto. Y resulta que, de ahí no. O sea, tenés el Subaru impresa, ¿verdad? Ahí sí es cierto que era realidad o... Lo que te imaginas y lo que te llega. Exactamente. En nada se parecía al Subaru impresa, ¿verdad? A un azul impresa. Ni siquiera en el azul, en nada. Porque el azul impresa era un azul perlado muy lindo. Un azul, como azul rey, demasiado fuerte, demasiado llamativo. Alan decía que me parecía que me lo habían pintado con pintura de casa, con pintura de balde, ¿verdad? O sea, cuando llegaste, si lo viste, dijiste, no, esto es una broma. De ahí sí, pero de ahí ya, ya había apagado. Y ahí, ¿verdad? Había dejado de ahí. La platica que yo tenía en ese momento era esa, ¿verdad? Ya no podía yo llegar a inventar de ahí, ¿no? Este azul no es. Este azul no es, o lo vuelvo a pintar o no. De ahí, los señores de ahí, es que ese era el que se pidió azul impresa. Pero este no es perlado, de ahí sí, pero es que la pintura que nos dieron no era perlada. Entonces, se despintaba con cualquier cosa, con la primera lavada, ya se despintaba. Primero aguacero. Y ya, sí, era un carrito ahí que, se lo agradezco mucho ese carrito, ¿verdad? Porque me jaló a varios lugares cuando estaba bueno, ¿verdad? Porque también era un carro que sí pasaba. El problema de ese carro. Pero me dijo algo, Alan, que te habían puesto algo al revés. El radiador al revés. Lo llevé a reparar precisamente, como era un carro que costaba conseguir repuestos, ¿verdad? Entonces, había mucho mecánico empírico, ¿verdad? Que empezaba a meterle mano. Entonces, y de ahí, Rodo. Pero la culpa era tuya, por llevarlos a donde esos carajos que no saben pintar o no saben arreglar. Hay que ser franco, en ese momento, yo con costos tenía para echarle gasolina y además era un carro gastoncísimo, ¿verdad? Entonces, de ahí, yo me puse a jugar de vivo, ¿verdad? Teniendo ese carro gastoncísimo, ¿verdad? Y con costos tenía para, de ahí, echarle gasolina. Entonces, de ahí, cualquier arreglito yo buscaba la mejor alternativa, ¿verdad? Pero sí, un mecánico llegó y le cambió el radiador porque andaba calentando el carro y se lo cambió, se lo puso nuevo, ¿verdad? ¿Listo? ¿Ya está? Y yo dije, bueno, ya estamos, ya está con toda la pata el carrito. De ahí, yendo al trabajo, veo que empieza a echar un humo rascal y yo, pero qué raro. ¿Qué será? ¿Está nuevo? ¿Está nuevo? ¿Qué será que...? El plástico, que no sé lo que es todo el huevo. Funciona así, las cuestiones nuevas, ¿verdad? Y resulta que empiezan a revisarlo y fue que le puso el radiador al revés. ¿Cómo? Entonces, el abanico estaba devolviendo más bien esto, estaba calentando. El carro calentaba. Pero yo nunca he escuchado esa historia. Sí, pero le pasó a la chancleta. Me pasó a mí con la chancleta. ¿Cuánto tiempo estuviste con ese carro? Mira, estuve bastante tiempo ese carro. Yo lo tuve, vamos a ver, unos cinco o seis años, tal vez. Mucho tiempo, mucho tiempo. Lo quería, lo adoraba yo ese carro. Aunque me sacaba plata como ninguno, pero lo quería, lo amaba. Y ya después lo logré vender. Lo logré vender. Y Rob, cuando lo vendí, me pasó de ahí lo que nadie quiere que le pase con el carro. Y llegando ahí por la Gallito, ¿verdad? A esa intersección. Ya lo habías vendido. Ya andabas en otro. Iba con el comprador. ¿Ibas con el comprador en el carro? Sí, yo... Estaban probando. Ya habíamos firmado. Veníamos de desamparados. Ya estaba vendido. Ya estaba vendido. Y yo le dije, bueno, él era de Alajuela. Yo me lo puedo llevar hasta La Nación, que era donde trabajaba. Y de ahí ya te lo llevas vos. Entonces íbamos para La Nación y resulta que ahí en el cruce de la Gallito... Ajá. ...se apaga el carro. Pero así, ¿verdad? Como... La venganza de la chancleta fue eso. Se apaga. Por haberla vendido. Exacto. O sea, se estaba sacando el clavo. En el semáforo se apagó. Pero se apagó todo. Todo eso que no queda ni una sola luz encendida. Y yo vuelvo a ver al muchacho, ¿verdad? ¿Gasolina? ¿Tiene que ser eso? No, porque es que con gasolina te queda algo encendido. O sea, no te arranca, pero te queda algo encendido. El carro no hacía nada. Nada. Lo desconectaron completamente. Y yo vuelvo a ver al muchacho y yo le digo, nunca me había pasado esto. Y el muchacho, a mí tampoco. Nunca me había pasado esto. Entonces ya nos bajamos del carro, ya abro la tapa. Y yo, ¿qué carajos pasó? ¿Qué pasó? O sea, empiezo a revisar. Y los bornes de la batería estaban bien puestos. O sea... El radiador estaba en su... El radiador ya estaba en su lugar. Y yo, Dios mío, ¿qué pasó? Y no sé qué le moví, ¿verdad? O sea, de tanta cosa que le hice y no sé... O sea, aflojaste lo que estaba socado y socaste lo que estaba afloado. Algún cable moví y ya. Reaccionó y ya arrancó. Le dije, mira, ¿ves? Era un cablecillo que andaba suelto. Un cablecillo. Arrancamos, nos fuimos, ¿verdad? Day Rodo, uno se queda con la cuestión pendiente, ¿verdad? Y yo, mira, me quedé con la conciencia ahí pensando en el muchacho. Sí, sí, sí. Ya cuando el muchacho se llevó el carro y yo estaba en la nación, yo lo llamo como a los cinco minutos y le digo, mira, ¿cómo te ha ido con el carro? Es que me quedé pensando, eso nunca me había pasado, entonces quisiera saber cómo... No, no, usted tranquilo, despreocupese, el carro ya es mío. Así que, usted tranquilo. Y usted no sabe el peso que me quitó encima ese muchacho. No lo volviste a llevar nunca más. No, hombre, jamás. Por si acaso. Jamás. Y él no me llamó a mí tampoco. Y nada pasó. Gracias a Dios. La venganza del carro. La chancleta, la chancleta. Claro. Es que era tanto el cariño que yo le tenía que también él me tomó cariño a mí también, ¿verdad? Pero me sacó mucha plata ese carro. Mira, vamos a ver. Te lo dije hace un rato, pero te lo dije desde el punto de vista de la vida laboral. Si te imaginas fuera de la radio, me dijiste que es muy difícil. Ahora bien, vos tenés 39. 39. ¿Qué te imaginas vos estar haciendo en 30 años? Dentro de 30 años. Si Dios te da vida. ¿Qué? En la radio, yo no sé, ¿verdad? Ya es como para descansar. Sí, sí, sí. De ahí, mira, yo esperaría estar retirado ya. Estar retirado. Viviendo en Cartago. No sé si en Cartago, pero vieras que yo sí sería de los que se va a un lugar retirado, ¿verdad? Así, tipo cabaña. Bueno, a mi esposa no le gusta el frío, pero digamos que a mí me apasiona. Sería un lugar caliente, no importa, un lugar más caliente. Pero sí me has retirado. Me gusta mucho el contacto con la naturaleza. Y sí me gusta como tener esos espacios en solitario, ¿verdad? Como salir y tomarme un café ahí, sentado en una banca, solo, pensando en muchas cosas. Yo me veo así. A esas alturas yo me veo así. Con cero estrés, como es esta sección. Sin preocupaciones. Esperaría llegar y que de verdad sea de esa forma, ¿verdad? Muchas cosas cambian en los años. Uno no sabe lo que puede ocurrir, claramente. Pero vamos a ver, la gente, ¿cómo? Yo siempre que hago esa pregunta en este programa, la gente siempre plantea. Yo creo que el ideal es estar cero estrés, precisamente. Estar pensando en... Vamos a ver. Eso lo dice uno ahora, Douglas, pero yo no sé, yo conozco gente que si no está haciendo nada, se enferma. Sí, sí, es cierto. Y sí pasa, ¿verdad? Es cierto. Y posiblemente a esas edades también alguien llega y ha trabajado toda su vida y piensa que en descansar es el momento para descansar. Pero la verdad es que posiblemente más bien no puede terminar enfermando eso. Sí, 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 sí. Y entiendo muy bien a esas personas que se sienten que necesitan hacer algo. Yo creo que uno, cuando le gusta lo que hace, ¿verdad? Al final no se vuelve en un trabajo, no se vuelve en una carga, porque precisamente lo estás disfrutando. Estás disfrutando el viaje que llevas. Entonces, como vos decís, uno al final piensa, sí, estar retirado, pero no sé si estar retirado es sinónimo igual de no estar haciendo nada. Porque yo creo que uno siempre pensaría en hacer alguito. Estar ahí en constante movimiento, inventando cosas nuevas. Yo soy de los que pasa inventando cosas nuevas. Imagínate que yo he tenido hasta una recicladora. ¿Nombre? Ah, sí. Sí, sí, sí. Yo había hecho una recicladora. A mí me encanta todo el tema del reciclaje. ¿Ah, de verdad? Y había formado una empresa hace un tiempo. Y eso fue como en el 2011, 2010-2011. Planeta Verde se llamaba. ¿Y qué pasó? Hasta el nombre era lindo. ¿Y qué pasó? Eso es un negocio muy lucrativo. Es muy bueno. Hay que hacer mucha... Con este negocio sí hay que hacer mucha conciencia para la gente. Todavía existe poca cultura en el tema del reciclaje. Aún todavía. Entonces, yo creo que hay que estar ahí. Hay que estar pendiente del negocio. Si no estás ahí, de ahí pasan muchas cosas que hasta podrías perder dinero. Porque otras personas se aprovechan. Como no estás viendo, como no estás pendiente, se aprovechan de la situación. Entonces, tal vez fue parte de lo que me pasó a mí. Yo me había comprado hasta un camión y todo. Y el negocio dejaba. El negocio iba bien. Pero sí sentía que podría ir mejor si yo estuviera ahí. Y lamentablemente en ese momento yo no podía como darme el lujo de decir, voy a dejar mi trabajo y voy a dedicarme 100% a mi empresa. Y si seguía como en ese mismo ritmo, yo sentía que más bien iba a llegar a ser perjudicial para mí. Iba a llegar a perder dinero, tal vez la inversión que se había hecho. No la inversión porque yo creo que cuando uno forma un negocio uno tiene que estar consciente que la inversión que la inversión que estás haciendo podría ser que no, que la perdás. Incluso que hasta perdás ahí cierto efectivo, ¿verdad? Pero ya la proyección que se hacía no era muy favorecedora. Entonces, decidí mejor dejar de lado la recicladora. Aún así no la idea, ¿verdad? Yo sí soy de los que paso recogiendo botellas de plástico. Si yo veo una botella de plástico en un basurero convencional, yo soy de sacarla de ahí, llevarla al basurero más, o más bien al contenedor más cercano que tenga, ¿verdad? Precisamente por la conciencia. Pero sí es un negocio muy lucrativo, muy bueno. Y lo que me gusta más es que empezamos como a hacer conciencia con la gente, ¿verdad? Aunque cuesta mucho, cuesta muchísimo. Douglas, muchas gracias por sacar el rato y estar con nosotros acá en Cero Estrés hoy. No, hombre, muchas gracias a vos, Rod. Más bien por la invitación y ahí estamos, ahí estamos para contar mil historias. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Si Dios lo permite, los esperamos en una próxima entrega. Hasta entonces. En 7 Días Radio, Cero Estrés. Un espacio para hablar de todo sin guión ni preocupación.